Alrededor de unos 350 futuros docentes de las ocho escuelas normales del país finalizarán este sábado el curso de atención a personas con discapacidad visual en las escuelas regulares, dijo Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Han recibido este curso y ya este último fin de semana o este es el último fin de semana que van a estar en dicho curso. Esto que les permitió a los alumnos que estaban en las escuelas normales adquirir herramientas y asimismo capacidades de atención a personas con discapacidad visual en las escuelas regulares. El objetivo de este curso era dar atención a las personas con discapacidad visual que se acerquen a las escuelas regulares. Es decir, por ejemplo, si uno está en San Miguel de Quininua, no va a ser necesario que esta persona emigre de su lugar para atenderse o para poder lograr ingresar al sistema educativo nacional. Guillén dio a conocer las herramientas que le fueron impartidas. Actividades de la vida diaria, es decir, explicarle al niño, niña o persona con discapacidad visual que se presente, por ejemplo, como amarrarse los cordones, como lustrar zapatos, como cocinar, lavar los trastes. Esas son actividades de la vida diaria, cosas que nosotros hacemos en el día a día. La segunda fue orientación y movilidad, es decir, aprender a utilizar el bastón de manera correcta para su autonomía en el desplazamiento. El tercer módulo que recibieron fue braille, fue un poquito más extenso porque aquí se abordó español o como lo conocemos, lengua y literatura. Abordamos matemáticas, abordamos física, química, se abordó también estenografía, que es la abreviatura. El cuarto módulo fue materiales adaptados, es decir, cómo voy a hacer yo para que mi alumno con discapacidad visual sea incluido en los espacios, en los distintos espacios. Por ejemplo, si van a jugar, cómo adaptar el juego para que el chavalo con discapacidad también se integre. Eso por un lado. También, por ejemplo, se les enseñó lo del ajedrez, lo de gol, fútbol sala, entre otras cosas. Y el último módulo que se recibió fue abaco. Abaco, en este se recibieron cinco temas, que era suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada. Noticias 12, Darlen Tellez.